El comercio en la Ciudad de la Norte ha cambiado su ritmo, aunque en el transcurso del día en lo que va del paro armado, locales están abiertos. Culminando la tarde, todo se cierra con miedo a lo que pueda suceder, sumando a eso las pérdidas de vendedores ambulantes, quienes no han recibido compradores que vienen de diferentes localidades. Sinceramente no han habido salidas, y aquí nos ha tocado a las 6 de la tarde buscar para la casa, porque usted sabe que no hay posibilidad de negocios. Antes ya todo el mundo estaba cerrando la puerta, lo que sea cerrando, y hasta las casas las están cerrando, los negocios los están cerrando por eso, porque como no hay, pues ya que va a esperar la gente que vamos a vender, porque no hay salidas. ¿Y en la mañana a qué hora se están llegando? Y en la mañana pues estamos llegando por ahí a las 6 y hasta las 7 pues está esa soledad, que eso no, absolutamente no se vende nada. Ahorita que ya está empezando a salir la gente y por ahí, pero lo mismo, porque no hay plata. La mayoría de las entradas económicas en los negocios al norte de Ocaña las dejan los visitantes de las municipalidades de la región. Los que compran pues al menos son los que vienen de afuera, y eso es lo que hacen compras y eso. Y las ventas están pesadas, están pesadas y absolutamente uno por ahí para rebuscarse la comidita y eso, y es pesado. Con lo poco que han estado vendiendo en estos días, esperan poder sostenerse hasta la hora de finalización del paro armado nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!